¿Cómo pueden colaborar también? Y cambiamos de tema porque un exitoso debut tuvo El Diablo con Ángel, estamos con Begoña Basauri Una de las actrices de esta teleserie que tuvo mucho éxito anoche Debutó totalmente Sí, nos fue increíble Ya, resumen del primer capítulo Tenemos resumen Ya, 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 ya ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Es un inútil ¿Cómo te mataste este condoro? ¿Estás despedida, Blanca, por inútil, por ineficiente? Siempre dicen que antes de morir uno va a pasar su vida en un segundo A mí lo único que se me ocurrió pensar en ese momento Fue si mi auto era pérdida total o no Voy a tener que felicitar a tu persona increíble Felicítame a mí nomás, Yaltita Estuvo increíble Sí, igual yo creo que tú me apuro Porque en 15 minutos más te pasaron a buscar Pero, Gaspar, mira qué hora es, me mentiste ¿Pero estuvo bueno o no estuvo bueno? ¿Balió la pena? ¿Balió la pena? ¡Fresco! ¿De dónde vas a Nueva York? Sí Oye, ¿no has pensado en cambiar? Para con el matú, te metí bien baño lleno de frasco, basta Ay, pero si con un perfume caes como rey para el día de la secretaria Y además, te podrías ganar una comisión Coima, coima, coima Piénsalo, es súper buen negocio Blanca, ¿qué son estas horas de llamar? Hola, don Gaspar, buenos días para usted también Bien, hay cambios en la agenda para hoy ¿Qué pasó? Hay una emergencia en el proyecto de Winnie Ok, te escucho Hubo un problema con uno de los inversionistas Quiere echarse para atrás Y don José Pablo pidió expresamente que usted se haga acá Cuenta con la nueva Mándame la info Se la estoy enviando en este momento Debería estar en su celular A ver, revise su celular Ok, ¿algo más? Eso sería todo A menos que no lleve la corbata de la suerte ¿Cómo te digo? En la guantera Éxito, don Gaspar Mamá, nos vamos a pasar de nuevo No, no, no Pare, por favor, pare aquí, nos bajamos Pare, por favor Permiso, permiso, permiso Afirmate, burro, afirmate Menos mal, me avisaste Porque si no, nos pasamos de nuevo Aquí, aquí está viejo mi campeón Alexis Sánchez El único hombre El único héroe Capaz de convencer A tres inversionistas Indecisos Si llegaras a la hora Serías perfecto No, no, no Eso tiene otro precio, hombre Qué buena A ver, cuesta Cómo fue la cosa No, no, no No voy a contar Bueno, ya, bueno Ya, ya, ya Miré a Maxi en los ojos Lo puse aquí al frente A ver, mira Maxi, míramelo Esta cosa es muy sencilla ¿Tenés cojones? ¿O no tenés cojones? Y el viejo estaba con y junto Hoy sí, hoy sí Pero eso es lo que necesita Esta empresa ¡Cojones! Se modificó el plan de edificación La resolución debería tardar Dos o tres semanas Fantástico Entonces te llamas a Toconal Y le dices que en una semana Quiero los estacionamientos y listos No dos ni tres Sino que en una Damián Acá Damián Acá, soy yo Damián Ah, Damián Llámate Correa Que tenga todos los papeles firmados Ok, lo anoto La cuestión de la tabla Whatsapp ¿Ustedes conocen el Whatsapp? Sí, por supuesto Todos tenemos Whatsapp ¿Y yo por qué No conozco el Whatsapp? ¿Cuál es la razón? Por ejemplo Este es baratito ¿Tiene Whatsapp? ¿Sí o no? ¿Tiene Whatsapp? Por supuesto O sea, tengo que bajar la aplicación Pero si ¿Tiene Whatsapp? ¿No te vas a bajar? No, bajar la aplicación Y ahí sí ¿Tiene el sur? Hay Whatsapp Sí, en el sur, en el norte Pero mi casa Que está bien adentro Se recorriera Tiene Whatsapp Si tiene señales Tiene Whatsapp Si hay señal Hay Whatsapp Entonces se van a averiguar Seis señales Entonces hay Whatsapp Perfecto Ahí está Bien muchachos Bien Venga Sandrito Con su papá Hijo Vamos a pasear Muchachos Quiero informarles a ustedes Oficialmente Que me retiro ¿En serio? Pienso irme a vivir al sur ¿Solo? No Solo no Con mi Whatsapp Tengo que averiguar Si me puedo retirar Claudia ¿Me puedo retirar? Sí Porque la hora con el veterinario Es a las 12 Don José Pablo Y me llamo Loret Pepo ¿Por qué te quieres retirar? No, no Porque el santo Estoy agotado Les dejo Para que ustedes Empiecen En todo caso Cualquier cosa Por Whatsapp Dejo a ustedes Mis leones ¡Fuerza! ¡Fuerza! Qué pasado a perro Capacito que el Quilto Termine dirigiendo la empresa El síndrome del nido vacío Serán los hijos Y se compran una mascotita Ahora perro Si es verdad Que se va a retirar Ya sabemos quién va a ser El próximo gerente general De esta empresa ¿O qué? ¿Tú crees que va a nombrar A Balmacea? ¡No! Sí, don Pedro Pero don Gaspar Va a estar en reuniones Todo el día ¿Mutierre lo cerro yo o tú? Ok, yo le doy su mensaje Don Gaspar me pidió Encarecidamente Que le mandara saludos A su señora Muy bien Adiós ¿Qué señora? Fibromialgia crónica Usted le mandó el dato Del especialista en Estados Unidos ¿Qué sería de ti Sin la blanquita? Oiga, ¿sabe qué? Pídele un aumento A este cretino Ahora va a ser gerente De generar esta empresa ¿Cómo sigue el día de hoy? A las cuatro Tiene reunión Con el gerente personal Por los contratistas de Concepción ¿A qué hora lo llamo Por el incendio? ¿Cuatro y media está bien? Cuatro veinte Ahórrame el tiempo Con ese latero ¿La teniente Bello se fue? Uh, la teniente Bello se fue Me dijo un par de días A ver, ¿y cuándo vuelve? ¿Cómo te fue con el regalo? Pensé que se le había olvidado Prácticamente le tuvieron Que traer unos guardaespaldas Aquí está ¿Tú crees que le va a gustar? Probablemente llore Pretenda No ¡Pretenda! Feliz Aniazal, pollito mío ¡Uy! Estoy demasiado nerviosa ¡Puja, puja! ¡Puja! ¿Y? Todas mis amigas Están teniendo La tercera guagua Y me preguntan todo el tiempo ¿Y tú, Bernie? ¿Cuándo, cuándo? ¿Tú? ¿Y sabes qué? Yo ni siquiera sé Si hay un cuándo ¿Cuándo, cuándo qué? ¿Cuándo vamos a formalizar Tú y yo? Pero ese nuestro pololeo Es formal, por favor ¿Pero qué es el punto? ¿Qué es un pololeo, Gaspar? O sea, toda la palabra Me da vergüenza Hola, te presento a mi pololo Ay, estoy pololeando Qué tierno ¿Y en qué curso están? ¿En primero o medio? Yo no sabía Que nuestra relación Te da vergüenza No, si No me empieces a confundir No me confundas, Gaspar Estaba sin calzones Andaba todo pelado ¿Qué sirve? Nada, de nada Porque cómo va a terminar Sorterona sin calzones ¿Es que todo lo esfuerzo Que hago por ti? ¿Los sacrificios? ¿Y no valoras nada? ¿Qué tengo que valorar? ¿Qué sacrificio? Gaspar, ¿me has escrito Alguna vez Una carta de amor? Una No ¿O has ido al aeropuerto Buscarme para pedirme Que no me vaya Un viaje, por ejemplo? No O a ver ¿Te has metido alguna vez Por mi ventana? No, pero por la puerta de atrás Sí ¡Está! Estoy hablando en serio No, yo también estoy hablando en serio ¿Sabes lo que recorrí Santiago Para encontrar esas piedritas Maravillosas Que combinan con tus ojos? ¿Qué? Y me imaginaba tus ojitos Tu carita de felicidad Y no pasa nada Y me encuentro con esto Córtala, córtala De verdad Me estoy enojando No, córtala No, córtala No, córtala No es el regalo que yo quiero Entonces, ¿qué querés? No tengo tiempo Para seguir perdiendo contigo, Gaspar ¡Se acabó! Fin ¿Tú y yo nos casamos O esto se termina? ¿Qué? Así, tal cual Te estoy dando un ultimátum ¿Qué? ¿Qué combinará con tus ojos La piedra? ¿Qué se supone que soy yo? ¿Un conejo ahora? Mi amor Es su madre La profe dijo Que si poníamos un tarro de leche condensada En una olla Por harto rato Se hace manjar ¡Ay! Es que no te paras de mover, por burro Es verdad lo que dijo tu profe Es verdad Es una magia que me hacía tu tata Cuando yo era chica ¿En serio? Sí Oye, ¿podemos hacer algún día? ¡Mira! Puede ser Si te portas tan bien como hoy día Acuéstese Oye, mamá El profe me volvió a preguntarlo En la selección de fútbol Ay, burrito Pero ya lo hablamos Mira, cuando el doctor nos dé una hora Ahí le vamos a preguntar a él ¿Ya? Para hacer las cosas bien Ya No te enojes Ya No te enojes Ya Buenas noches Ay, mamá Si ya tengo 10 años No hay que ver Pero pobre Felipín ¿Cuánto me llamas? Mucho ¿Cuánto? Mucho ¿Cuánto? Mucho Mi burrito Espera, mi amor Buenas noches Acuérdate Chao, mi burrito Chao 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 Salud, Blanca Lu I have my passport ¿Pero cómo me llama la once en la noche? Estoy desubicado Buenas noches, don Gaspar ¿Estás ahí durmiendo? Ah, no ¿Cómo se le ocurre? Yo no duermo Soy vampiro ¿Cómo le fue? ¿Se puso a llorar? Eh, yo le dije Pero de rabia, vos Blanca Ah, pucha, bueno Es que quizá ella estaba esperando otra cosa Muchas gracias por decirme la hora Me sirve un montón Mañana manda a la primera hora Una docena de rosas rojas ¿Bueno? ¿Otra vez? ¿Se te ocurre algo mejor acaso? Sí Podría poner una florería Le saldría más barato Ya ¿Qué mensaje quiere que le ponga, don Gaspar? No sé Algo así como ¡A ti, no, vos pa! ¿Cómo le voy a poner eso? No, no, no Ponle algo así como Ojalá que se te haya pasado, mi amor ¿Seguro? ¿Por qué no voy a estar seguro? Porque la señorita Bení está esperando Que usted le pida matrimonio, don Gaspar Y con este mensaje Le está diciendo en su cara Que le está haciendo una pataleta No sé Ponle algo romántico Te lo dejo a tu criterio, Blanquita Muchas gracias por la confianza, don Gaspar ¿No debería estar usted donde el señor Johansson? ¿A qué hora la cosa? Ya empezó Así que apúrese Buenas noches para ti también Pensé que no iba a ir a venir ¡Mujer de poca fe! Oye, está increíble La gente lo está pasando increíble Qué bueno que viniste ¿Cómo no iba a venir? Con esta DJ rica, talentosa, exquisita ¿Te gustó mi regalo? Todavía no lo probado, pos Gaspar ¿Por qué no? Porque encontré que era mucho mejor idea No ponerme nada No aguanto más a tu papá De verdad, me cansó Me tiene enferma Mira, de ahora en adelante voy a hacer mi vida Mamá, hola Buenas noches ¿Qué pasó? Lo que tenía que pasar Lo dejé ¿Qué? Ay, lo que necesitaba ¿Qué estamos celebrando, mi amor? ¿Qué estamos pitucas? No Felicidad, felicidad Yo la perdí un año atrás Felicidad, felicidad Nadie más te encontrará Felicidad, felicidad Qué bien que estuve Linda Don Gasparcito Oiga, oiga Gasparcito Despierte pues, mi hijito Oiga, lo llama la señorita blanca Nada Ya, tome Oiga, sujételo bien Mire que tiene suelta la batería Y se le puede caer el chip ¿Y mi teléfono? No, no tengo idea Dónde está en este despelote Que tiene usted aquí ¿Qué hora es? Tarde ¿Por qué no me llamaste antes? Porque es muy difícil llamar a alguien Cuando se le quedó el teléfono En otra casa, don Gaspar ¿Dónde? En la casa del señor Johansen Pero ya lo solucioné Y ya viene en camino Va a tener que apurarse Porque la gente de la reunión de las 10 ya llegó No me diga, por favor Que todavía siguen pijamas No duermo con pijamas Esa información era justo la que no tenía Apúrese, por favor ¿Quieres? Buenos días Buenos días, corazón Oye, amigo Va a venir un motoboy A buscar este celu Para que esté atento Por si ya Dale, dale Yo se lo paso Oye, te escuché toda la noche Cochinona Hola, mi amor Llegué antes Ah Y ando sin ropa interior Te juro Me carga Porque siempre nos abre la maleta Pero va a puro quedarse con algo Vigilante ¿Sí o no? La América con nosotras Hola, Pati Veo que no te pudiste aguantar Y vos, quien chuchere ¿Y quién erís vos? Hola, Piero Jefa, muy buenos días Precisamente le tenía esto para usted Me lo dejaron ahora en la mañana Ah, gracias Pollitos, son demasiado años juntos No los desperdiciemos Hablemos ¡Masiado mío! ¡Pero qué raya! ¡Pero qué raya! Aló Aló Aló, aló, ¿me escucha? Blanca, habla un poco más fuerte que no te escucho Es que no puedo hablar más fuerte Bueno, ¿qué pasó? Ya te dije, voy camino para allá ¿Por qué acaba de aterrizar el teniente Bello? ¿Cómo? Sí, está justo detrás de mí No puede ser, si me dijo que iba a estar en Nueva York ¿Qué pasó? No sé, supongo que le adelantaron el vuelo ¿Cómo que supongo? Te pedí que averiguara, Blanca Sí Pero fue usted el que me dijo que llegaba en un par de días Escúchame bien Hazla pasar a mi oficina Y esto te va a quedar en tu hoja de vida ¡Estáis hueviando! ¿Perdón? ¿A qué crees que venía a hablar así? Acaba de llegar el señor Johansen ¿Qué? Así ya, por eso Si no, va a quedar la mansa Va a quedar la escoba Eh, hola 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 Buenos días Un café ¿Qué le gustaría servirse? Un cortado, un cappuccino, un expreso, un maquiato tal vez ¿Agua? Un dulce de miel Blanca Un dulce de miel Señorita Bernie, ¿qué está haciendo aquí? Gaspi está Que quiero darle una sorpresa Ah, no ha llegado ¿Hasta ahora? Sí Claro No lo llame No lo llame porque yo ya hablé con él y viene en camino Ay, pero si No lo llame No lo llame Un poquito Perdón, ¿tú eres Bernie? ¿Qué estás haciendo tú con el teléfono, mi pololo? Mi pololo Porque parece que nos cagaron un poco, guachita Y bien cagar Blanca, Blanca, estoy llegando ahí, dame cinco, cinco minutos Tienes que llegar en dos porque tenemos un pequeño problema ¿Qué pasa? ¡Vuelveme al teléfono! ¿Llegó que te echó picha, pendeja? ¡Contrólate! ¡Ese, callante! ¡Oye, quiere por ti mal, abuelo! ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Yo no hice nada ¿Pero cómo crees que se te juntaron las tres? ¿A ti? No, no se me juntaron a mí Yo las tenía controladas y llegó la siguiente vez Eres una inútil ¿Cómo te mandaste esta cagada? ¡Vuelveme al teléfono! ¡Quiero llamarte! Yo, yo, yo no tuve nada que ver Yo no tuve nada que ver, don Caspar Estás despedida, Blanca, por inútil, por ineficiente ¡Pero por qué! ¡No! ¡Pero por qué lo saca! ¡Quiero seguir viendo! ¡Sigan, siguen, siguen! ¡Más, más, más! ¡Oye, se pasó, Begoña! ¡Qué gran debut! ¡Buenísima la TV serie! ¡No, no fue muy, muy bien! ¡Y tu escena en el restaurante! ¡Es tu favorita! ¡Es tu favorita! O sea, que está muy bien escrita la serie Ayer nos fue súper bien La gente en Twitter Súper prendido Vamos a seguir viendo Vamos a seguir viendo, ¿no? Sí, yo creo ya Veamos un adelanto El segundo capítulo Quiero ver, quiero ver todo Quiero ver todo Quiere y tiene todo este cuento O sea, es terrible un poco la vida de Bernie Pero muy graciosa Porque también tiene una cosa de inocencia Es porfiada Es todo Es un poco inocente también O sea, ¿ella va a seguir ahí machacándola Hasta casarse con él? Sí, pues ya en como cinco años Ya tira el anillo No, entonces ¡Córtala! Con el vestido en la cartera Sí, ya córtala No, entonces Es total weona Entonces ¡Claro! Pero ya No me aguanto Bernie te está diciendo Begoña, por favor Por favor, danos más ¿Les doy más? Sí, por favor ¿Tenemos un poquito más? Ya, veamos un poquito más Veamos más Blanca, Blanca Estoy llegando ahí Dame cinco, cinco minutos Tengo que llegar en dos Porque tenemos un pequeño problema ¿Qué pasa? ¡Vuelveme al teléfono! ¿Llegó que te echó picha, pendeja? ¡Contrólate este, callante! ¡Oye! ¿Quieres por ti? ¡Male, aburrame! ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? Yo no hice nada ¿Pero cómo crees que se te juntaron las tres? ¿A ti? No No se me juntaron a mí Yo las tenía controladas Y llegó la siguiente A ver ¡Eres una inútil! ¿Cómo te mandaste esta cagada? ¡Vuelveme al teléfono! ¡Quiero llamarte! Yo Yo no tuve nada que ver Yo no tuve nada que ver, don Caspar Estás despedida, Blanca Por inútil Por ineficiente ¡Oh! ¡Vuelveme al teléfono! My friend, one moment Este es el cielo, el europeo Los chilenos tienen que ir por esa puerta Lo siento I'm sorry Adelante mi amigo, lo estábamos esperando Su nombre ¿Su nombre? Gaspar Muñoz Ah, es la... Don Gaspar Mire Tenemos un problema Un error administrativo comprensible Porque estamos en huevo ¿Pero por qué? Bueno, si falta de personal Problema de pago de horas extras también Bueno, no, no ¿Por qué estoy acá? ¿Qué hago aquí? No Pero eso es la pregunta del millón Por mi amigo Mire, lo que pasa es que usted no debe ser muerto todavía Yo no estoy muerto O sea, si está acá porque está muerto Usted recién dijo que hubo un error ¿Cómo es la cuestión? Sí, sí, sí Y nada que hacer Lo que pasa es que no aparecen los registros ¿Qué registros? ¿Sabes qué? Llámeme a su jefe, al supervisor Por favor, necesito hablar aquí con alguien de igual a igual No, 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 no No se puede Cualquier cosa conmigo nomás Bueno, pero que no sé Alguien se tiene que hacer el responsable de toda esta cuestión ¿Por qué tengo que pagar yo el pato? Ay, tranquilo Porque si quiere llenar formulario Para hacer el cambio Escúcheme una cosa ¿Sabes qué? Mire, no nos enredemos con esta cuestión Ya ¿Cuánto quiere? ¿Cómo? Cuánto, arreglemos No le pongáis color ¿Cuánto quiere? ¿Ah? Arreglemos Así, total Somos todos amigos ¿Cuánto quiere? Así nos vamos win and win No, no, no Si aquí no se negocia Mi amigo, no Ese es el problema Ese es el problema Falta, falta gente que tenga cojones ¿Tienen cojones o no tienen cojones? No, pues si somos ángeles ¿Cómo van a tener? Parece que usted no tiene idea ¿Dónde está? No, no tengo idea ¿Dónde estoy? Y tampoco quiero saber Lo único que quiero que se respete Es mi derecho, po, hombre Mire, si quiere reclamar Por la puerta derechito Y que le vaya bien, ¿eh? Chas Por la de la izquierda Mire para acá, mire La de la izquierda Sí, la de la derecha O la izquierda mía La suya, po No va a ser la mía Esa, a ver Aló Uy, me va para allá Está la escoba Sí, sí Ya no sé Yo no tengo la culpa Pero tú, po Esto no es un error Es un cagazo Te lo digo Sí No, no Si esto llega a saberse ahí arriba Nos mete en tremendo sumario Pues tengo que cortar Amigo mío Asiento, por favor Hemos estado revisando su caso Y... Es su día de suerte No para mí, claro Quiero que me explique ¿Qué crees de lo que está pasando acá? Bueno, eso es lo que estoy haciendo Explicándole Pero relájese Como le dije Es su día de suerte Porque tiene la posibilidad De conocer sus antecedentes Y se lo digo, amigo Sus antecedentes están para el gato Ay, ¿qué quiere decir eso? Quiere decir que si sigue por ese rumbo Va derechito a cocinarse en grados Fahrenheit ¿Me estás diciendo que me podría ir al infierno? No, no es que podría Usted está más pedido que Judas allá abajo Es un hecho ¿Pero por qué? Es que es el libre Arberdry Arberdry, Arberdry Nunca he podido decir esa palabra Pero ese... Es que usted tiene que revisar su comportamiento Es cosa suya Pero si yo hago cosas buenas Soy una buena persona Dono el vuelto en el supermercado Doy plata para la Tretón Al techo para Chile ¿Durme una vez? ¿En serio? Yeah Amigo Usted confunde el donar plata Con ser buena persona Eso no es importante para los otros Pero como le dije Es su día de suerte Y tiene la posibilidad De una nueva oportunidad ¿Y qué es una nueva oportunidad? Regresar a la vida Regresar a la vida Enmendar su rumbo Y no irse al infierno No se deprima, amigo Usted es un hombre joven Tiene la posibilidad El tiempo para transformarse En un buen hombre Bien Póngase de pie Póngase de pie Bien Relájese ¿Quiere volver a la vida? Sí Relájese Relájese Eso Cierra los ojos Muy bien La presión está estable Es fuerte este hombre Gapar Perro Despierta Resiste ¿Qué? ¿Por qué me hiciste esto, Gapar? ¿Despertó? Tranquilito Voy a buscar al médico ¿Qué pasó? Tuve un accidente Yo con su auto Ay, no, no, no No, no No, no Tranquilo No se mueva Ya viene el médico Tuve un sueño muy raro Ay, sí Que no es pa' menos Si el choque fue súper fuerte Se salvó de milagro Estuve grave Estuvo muerto ¿Cómo muerto? Por unos segundos Lo tuvieron que reanimar ¿De verdad no se acuerda de nada, nada? Usted iba manejando Estaba muy agitado Muy nervioso Y hablábamos por teléfono Y usted me da la instrucción Tranquilo ¿Se acuerda? Sí, ahora me acuerdo Ven Estaba manejando mucho tráfico Y la Bermi Usted ya no tiene novia La Franca La Bárbara Usted ya no tiene amante Ay, Chis ¿Cómo no fuiste capaz De solucionar nada? ¿Cómo? Me acuerdo de todo Estaban las tres en la oficina No fuiste capaz De manejar Nada A ver, a ver, a ver No, no hablemos De no saber manejar Chau Ni siquiera estar al borde de la muerte Le quita lo barça a usted No seas insolente ¿No? ¿Insolente? Sería insolente Si fueras mi jefe Pero te recuerdo Que me echaste Humillantemente Ay Te tuteé Me hagan lo mismo Lo voy a dejar solo ahora Porque tengo que salir a la calle A buscar trabajo Eh, eh, eh No tiene batería esta cuestión Cárguelo, pues ¿El cargador? Arreglesela Ay ¿Cómo está mi paciente? Insoportable Así que supongo que mejorando Eh, tranquilo, tranquilo No, no, no Le suelo al baño Le suelo al baño No, tranquilo No, no, no Se puede marear Se puede marear Hola, veía yo ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿No lo vio? ¿A quién? Al tipo este que apareció No, no ¿No lo vio? Tranquilo, tranquilo Mírense Aquí no hay nadie Yo creo que le han dado Muchos calmantes, ¿sí? ¿Vamos a la habitación mejor? ¿Qué necesito? No se preocupe Yo le quiero la chapa No, ¿cómo le voy a decir eso, mamá? No, bueno Bueno, usted dirá Dice que estuvo rezando por ti Ah Y que un hombre decente No anda con tres mujeres a la vez ¿Cómo le voy a decir eso, mamá? Bueno 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 Dice que todavía no se le olvida Lo que le hiciste a mi hermana ¿Ya? ¿Contenta? Ya Sí, mamita Mamita Si le dije que lo voy a Sí, lo voy a llevar Ya Ya, ya, ok Está bien Chao, chao Chao, mamá Chao, chao Todavía tiene buena memoria y tu vieja Todavía se acuerda lo de tu hermana Tu cachai como es Lo importante Viejo, ¿cómo estás? ¿Te sentís mejor o no? Un poquito mareado, pero Bien Ya, suelta la, hombre ¿Voltar qué, güey? ¿Cómo que qué? ¿Qué, po, hombre? Tuviste a punto de irte para el otro lado No sé, ¿viste una luz? ¿Viste algo en el túnel que te llevaba al más allá? Estuviste clínicamente muerto, viejo Habla, hombre ¿Hablar qué, po? ¿Cómo que qué, compadre? ¿Cómo que qué? No sé si vas a seguir con tu vida Igual que siempre O vas a hacer, no sé Toda esa lista de cosas pendientes que tenía O te vas a transformar en un monje budista Qué sé yo ¿Tuviste muerto? Cuando estuve inconsciente ¿Y no? No ¿Qué? Son tonteras mías No me pesquí ¿Seguro? Me di cuenta que la vida es corta Vi la muerte a los ojos ¿Y sabés lo que quiero? ¿Qué? Hacer lo mismo que antes Pero con más ganas Ese es mi perro Oye ¿Supiste algo de la vernia, no? ¿Sí? ¿Sí? ¿Y qué? ¿Y qué te dijo, po, po? ¿De qué? De mí, po, po Ah, pocas cosas ¿Qué te dijo, po, hombre? No, compadre No se anda con tres mujeres a la vez Eso no se hace Me voy, pues si no Me va a clapar Tengo que llevarme unos merenguitos ¿Quién me pidió unos merenguitos de la pastedía? Un beso a tu hija Sí, mamá Sí, estoy subiéndome el auto Chao Cuando estoy confundido Me gusta ver las cosas De otro punto de vista Bueno, me sirve Para entender las cosas ¿Te sirve? No, bueno Es que soy una buena persona No sé Qué hice tan mal Como para que me estén condenando así La verdad No Desconozco ¿Qué? Pillayo A ver Para tener todo esto que tienes Quedó mucho agentería en el camino ¿O no? ¿Cuál es el problema? ¿Todo el mundo la quiere hacer? ¿Cuál es el pecado de eso? Harto ¿Por qué, po? Harto de que dejaste hacer lo más importante Lo más simple De que dejaste hacer algo que hace tiempo que no estás haciendo ¿Qué? Amar ¿Por qué? Ven ahí Te amo todos los días Pero de verdad no recibo ningún reclamo Todo lo contrario Me aplaudan con las patas Lo que tú dices tiene otro significado Yo estoy hablando de Amar Tener la Entregarse al otro Incondicionalmente Sacrificarse Hacer por el otro lo que uno quiere que haga Por él ¿Me entiendes? No, no te estoy entendiendo No, puedo hablar un poquito más en humano ¿No? Más normal No te puedo decir lo que tienes que hacer No, no, no puedo ¿Por qué no? No, porque eso es meterse en el libre albedrío Yo no puedo ¿Por qué no podí? A ver ¿Me pueden explicar cómo pretenden que yo ame Para entender, básicamente? Tiene que salir de ti, pobre ¿Cómo va a salir? Me voy a iluminar Me voy a poner como una campanita Pero avisen, peguen su navispada Ya, pero deja de cuestionarte Pero es que no estoy entendiendo nada Vení No entiendo Te quedan tres meses, hombre Nada más Entonces ponte la pila, po ¿Eh? ¿Cómo que me quedan tres meses? ¿Cómo? Para, Benito ¿Cómo que me quedan tres meses y me voy a morir? ¿Me voy a morir en tres meses? ¿Eso estáis diciendo? Me voy a matar No tendría que haberte dicho eso Perdóname No tendría que haberte dicho ¿Cómo que soy? Tres meses más Me voy cortado así Nomás me lo decís No, no, no No, gracias, compadre Buena, buena No, no, no Déjame aquí Pillayo, escúchame Un partido se juega a los 90 minutos A nosotros nos quedan 90 días 90 días en que podemos darle vuelta a todo ¿Me entiendes? Podemos transformar tu vida completa Hacer el bien De eso se trata En eso tenemos que ponernos a trabajar Intensamente ¿Ah? Porque claro De ti depende hacer el bien De aquí en adelante Porque, claro ¿Qué otra cosa puedes hacer? ¿Ah? ¿Qué otra cosa puedo hacer? ¡Ay, que está buena! Ya vamos a seguir comentando Vamos a ver un adelanto también El backstage de lo que es esta teleserie Que les fue increíble anoche Pero, ¿adivinen quién se va a la playa Este fin de semana? Yo Exactamente Me voy a tomar sol Y a disfrutar del mar Es que pegarse una escapadita Es mucho más fácil con Ahumada Donde encuentro todo para veranear Y cuidar mi piel al mismo tiempo Ven a Farmacias Ahumada Y aprovecha un 40% de descuento En la segunda unidad de Solares La Roche Posee y Dichi Para que vivas tus vacaciones Al máximo Promoción válida Hasta el 10 de enero Más información En FarmaciasAhumada.cl Tus vacaciones Comienzan en Ahumada Y ya llegó la anfitriona A este programa Javita, ¿cómo estamos? Ah, no, ¿estás viendo? Está muda Ay, ya, ya, está muda Muy bien, muy bien Estaba mirando todo lo de Oye, un diablo con Ángel Seca Se pasaron ¡Ea! Felicidades Voy a dejar al Teo del Jardín Sí Queremos detalles después Queremos detalles Me voy a cabiliar Y le jugué Ya, ya, ya Ya, porque Tenemos detalles De la dejada de Teo del Jardín Y también tenemos detalles De ayer Del lanzamiento De la salida al aire Un diablo con Ángel Nos juntamos todo Y más rectito vamos a ver Porque la Bernie Middleton No la Bernie Undurraga Que es mi personaje Claro Bernie Middleton estuvo ahí Así que vamos a tener acceso A ver cómo nos portamos más